No lloro solo por llorar, y era la vida entera por reír. Fácil es decir que sí, que fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz. Porque vuelve a perderse mi pensamiento, para acabar con la boca del que me queda para vivir. Es que tú no sabes, aunque sigo en los sentimientos de otra persona. Tú no sabes que soy, hay que decirlo en el sol, tú no sabes que eres. Así se compone un sol, así se compone un sol. Así se compone un sol y la vida también con el mundo. Así se compone un sol. No me siga gozando, no me siga gozando al lado. Así se compone un sol. Así se compone un sol. ¡Caminando por las calles! Caminando, caminando, mirando la tristeza de la lluvia Me pongo mal al crónico, cuando cae lluvia en el cielo así Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es trótico Caminando con las calles, ay bueno mira, mirando, mirando la tristeza de la lluvia Y la vida no es un juego de pasión, que a mi me está abusando No hay que hacer estrategia, que me vayas volando Ya sé, todo lo que sube tiene que caer Y no es mi corazón, yo voy a entregar Y sé, es como un sueño, el que no despierto Y por eso diga que siga yo Tengo por eso, que me vayas volando Tengo por eso, que me vayas volando Y por eso diga que siga yo Tengo por eso, que me vayas volando Tengo por eso, que me vayas volando Y no sé decir, me voy a volver Pero Dios se volverá, y si no me penas moriré, que Dios y yo, que te hice a ti. No sé si con el tiempo, tú eres de vida.